Recuerdo muy bien lo que mi padre, el rey, me dijo cuando me impuso el teizón de oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Son palabras que en todo momento tendré muy presentes. Con ese espíritu y con gran sentido del deber, conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra nación. También observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos. Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona con el cariño y apoyo de mi familia. Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo también.